¡Suscríbete al canal! Para realizar el trámite. Contrabando le ha costado al país cerca de 7 millones de quexales en impuestos en el primer cuatrimestre del año 2018. En Yo Denuncio, vecinos de Villahermosa denuncian el mal estado de las calles en donde habitan. Sus dos hijos fueron víctimas mortales de las extorsiones a pilotos y gracias a usted, el semblante de esta mujer ha cambiado. En el deporte, Chantla y Zapa son los nuevos cuadros de la Liga Nacional de Fútbol al haber conseguido la final de los dos torneos. Muy buenos días, bienvenidos ya a la primera emisión de Noticiete. Es un gusto saludarle y llevarle a usted la mejor actitud, la mejor información y sobre todo invitarle a que nos acompañe durante toda esta jornada de noticias. Buenos días, Axel y Vicky. ¿Cómo están? Buenos días, Pilar. Buenos días, Vicky. Qué placer saludarle. Por supuesto, decirle a usted que estamos listos y dispuestos a informarle a usted como se merece. Definitivamente también saludamos a todos los amigos que nos interesan a través de Direct TV en la lengua americana. Desde acá de Guatemala les saludamos y les decimos la información que está lista. Buenos días. Buenos días. Así que me encanta una cosa. Yo no sé si ustedes se van a dar cuenta de esto, pero si no, de una vez se lo digo. Hoy, sin ponernos de acuerdo, súper bien combinados. Rojo y negro es el color. Qué revolucionarios nos vemos. No, pero para nosotros es un gusto poder informarle y poder saludarle desde muy temprano. Gracias a todas las personas que siempre están pendientes y que ponen de despertador la televisión. Y por supuesto, con el noticiero de los guatemaltecos. Un gusto poder decirle buenos días, que Dios le bendiga y que tenga un día espectacular. Nosotros estamos listos. ¿Y qué les parece si vamos con información del tránsito? Definitivamente hay novedades. Hay novedades. Se sabe de algunas situaciones con operativos, pero ¿qué sabéis que Castillo? Pero sí sería bueno como adelantar un poquito de qué se tratan estos operativos. Claro, hay operativos en Misco, de Misco hacia la Calzada Rubio, para que usted lo tome en cuenta, si no ha salido de casa, va a encontrar ciertos operativos que corresponden definitivamente a poder detectar ilícitos, tanto en motocicleta como en vehículos de cuatro ruedas. Ya están los operativos por parte de la Policía Nacional Civil, también apoyados por la Policía Municipal de Tránsito. Bueno, entonces tómenlo en cuenta de Misco hacia este sector para que usted ya empiece a ver que esto de una u otra forma afecta al tránsito de vehículos. Definitivamente. ¿Verdad? La movilidad. Ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, pero es bueno, es bueno para la seguridad de usted. Así es. Bueno, vamos a iniciar de inmediato entonces para ver cómo está la circulación de vehículos en la capital guatemalteca. Son las cinco de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Importante que usted esté enterado de qué es lo que está pasando en diversos sectores, en donde ya podemos observar cierta carga vehicular. Por ejemplo, en la ruta al Atlántico, usted puede observar cómo empieza a circular todos los vehículos que vienen de la zona 18 para incorporarse hacia el sector de la Calzada Milla y Vida Aura y posteriormente hacia la calle Martí. A esta hora empieza a haber fuerte congestionamiento en este sector. Desde muy temprano sabemos que las familias pues salen de sus casas hacia los centros de estudios, a sus lugares de trabajo y esto pues viene a incrementar toda esa carga vehicular por la gran cantidad de colonias que están ubicadas en toda la zona 18 y 17. Y obviamente todo el aporte viene a dar específicamente hacia la zona 2, zona 6, zona 1. Acá en la Cuchilla podemos ver cómo empieza a desfogarse toda esa circulación de vehículos y sobre todo toda esa carga que viene desde el sector de la ruta al Atlántico para enfilarse hacia otro punto. Y de hecho muchos de ellos siguen hacia la calle Martí. A esta hora pues empieza a haber cierto movimiento vehicular para que usted lo tome en cuenta. Pero bueno, vamos a ver otro sector. Es importante que usted pues tenga como que un vistazo general y un abanico de posibilidades para saber hacia dónde debe de circular porque hay ciertos sectores que pueden verse sumamente complicados. Y estamos observando la fuerte carga vehicular del puente de incienso de los que vienen del anillo periférico para incorporarse hacia el sector de la zona 1 y zona 2 capitalina. Recordemos que muchos de estos vehículos, por ejemplo, los que vienen en este carril específicamente van a dar hacia el sector de El Sauce, en la colonia El Sauce, en la zona 2 capitalina. Y ya posteriormente pues sabemos que estará circulando hacia el centro de la ciudad o bien hacia la calle Martí. Pues estamos observando esa fuerte carga vehicular que viene desde el sector del Naranjo, de todo ese punto que ya nos adelantaba información Axel Cardona acerca de estos operativos que se están realizando de Misco hacia el sector del periférico. En donde estará pues ya la Policía Municipal de Tránsito correspondiente con la Policía Nacional Civil en operativos y la Policía Municipal en operativos en Calzada Roosevelt. También en unos minutos también es importante que usted tenga en cuenta que esto irá incrementando toda esa carga vehicular que caracteriza ese punto. Así es que por favor siempre mucha precaución. Vamos a ver los puntos y lo que estamos observando en este momento es el sector del periférico en donde está circulando bastante bien. Por ejemplo, estamos observando todo este sector del área de la Calzada San Juan en donde usted puede observar que a esta hora pues empieza a haber mayor circulación tanto de los vehículos que se dirigen hacia el periférico como los que van hacia la zona 1 capitalina. Pero es una circulación constante que está dando acá y que irá incrementando también esa carga vehicular mediante pasan los minutos. Pero es importante que usted pues tenga en cuenta qué es lo que está pasando. Vamos a ver otro de los puntos para que usted pues vea qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Así es que por favor a salir tempranito de casa. Estamos observando ahora el Trábol de Vista Hermosa en donde vemos siempre lo hemos recomendado. Por ejemplo, vea este bus donde hizo la parada en donde están estos peatones bajando justo en este sector y si se da cuenta en esta parte de acá es donde está esa como isla hacia donde deben de circular los vehículos del transporte colectivo y donde deben también que bajen pasajeros o que suban en ese punto específico porque ahí es la parada. Acá es sumamente peligroso. Número uno es una curva. Número dos empieza a hacerse fila y esto provoca cierto congestionamiento vehicular y no digamos el peligro que se pone a los peatones y a los usuarios del transporte colectivo. Por favor, mucha precaución en este sentido. Si usted tiene que viajar en este tipo de buses, usted también debe asumir cierta responsabilidad en no hacer la parada y exigirle al piloto de que pare en el lugar correcto en donde usted no esté en peligro. Así es que por favor hay que colaborar todos en ese sentido. Pero bueno, veamos lo que está pasando ya en el sector del Columpio de Vista Hermosa en donde estamos observando que hay cierto movimiento de vehículos en ambos sentidos. Usted puede observar tanto los que van hacia la zona 10 como los que vienen de ese sector y que se dirigen hacia el Tribunal de Vista Hermosa. Ya bastante carga vehicular a esta hora de la mañana en donde usted puede observar que ya empieza a haber pues cierto movimiento de vehículos y que definitivamente esto puede venir incrementando mediante pasan los minutos. Así es que por favor a tomar todas las precauciones del caso. Estamos viendo pues que está a esta hora de la mañana sumamente libre este sector para que usted pueda circular sin inconveniente alguno. Vamos a ver otro de los puntos y esta es la zona 10 capitalina en donde usted puede ver que ya en el Boulevard Los Próceres empieza a haber cierto movimiento de vehículos. Acá están detenidos por el semáforo que les está dando el alto pero que luego tienen que irse hacia la diagonal 6 en donde usted puede ver que a esta hora pues empieza a haber cierta circulación de vehículos. Entonces para que usted lo tome en cuenta por favor. Vamos a ver otro de los puntos rápidamente para que usted pues antes de salir de casa tome una buena decisión y por supuesto que sepa por donde transitar. Estamos observando este sector del obelisco en donde vemos también bastantes peatones. Siempre precaución con los peatones. Si usted se da cuenta en el obelisco no hay pasarela pero si están ubicados los pasos de cebra correspondientes en donde es correcto que todos los usuarios estén transitando. Y todos los peatones puedan pasarse y atravesarse sin inconveniente alguno para que usted pues lo tome muy en cuenta a esta hora de la mañana. Pues empieza a ver esa circulación también de vehículos. Usted puede ver bastante movimiento del transporte colectivo, urbano, extraurbano. Así es que usted pues tómelo muy en cuenta. Estamos a esta hora de la mañana pues informándoles si usted recién acaba de sintonizar esta primera emisión de Noticiete. Pues es importante que tome en cuenta que ya a esta hora se están realizando ciertos operativos en el área de Misco en la calzada Roosevelt para que usted pues lo tenga muy en cuenta. Acá están las imágenes que le estamos brindando, imágenes que nos han trasladado. Esta es, ustedes pueden observar que ya está la policía municipal de Misco haciendo los operativos respectivos. Están todo el personal de tránsito y por supuesto esto empieza desde muy temprano este día, este tipo de operativos para que usted pues tome en cuenta. Si tiene que transitar en la calzada Roosevelt seguramente va a haber cierto congestionamiento vehicular en este punto. Para que usted pues se vea qué es lo que está ocurriendo. Este es de Misco hacia el perímetro capitalino para que usted pues vea que desde muy temprano pues ya están realizando este tipo de operativos. Por favor tómelo muy en cuenta. Bueno y por cierto también nos ha llegado información de accidentes de tránsito que se están dando desde muy temprano para que usted pues siempre salga con todas las precauciones del caso cuando vaya a circular en diversos puntos. Por ejemplo las imágenes que está observando usted en este momento acá es de un vehículo que se fue a empotrar prácticamente en un puente a la altura de la 19 avenida sobre el boulevard de San Cristóbal. Usted puede observar cómo quedó los daños que quedaron en este vehículo y pues obviamente esto se dio desde muy temprano. Bueno esto es ingresando hacia el boulevard sur de Ciudad San Cristóbal para que usted pues más o menos calcule por dónde puede haber. Así es que todas las colonias por ejemplo Panorama, Valledorado, todo este sector se va a ver sumamente afectado en la circulación de los vehículos que va hacia este sector. Así es que 19 avenida boulevard San Cristóbal se va a encontrar usted este accidente de tránsito, un vehículo que se fue a empotrar justo a este puente que está ubicado en ese sector. Si de por sí este punto se presenta mucho congestionamiento vehicular a esta hora pues sabemos que esto puede ser más complicado con un accidente de este tipo. Así es que a salir tempranito y por supuesto pendiente porque más adelante le estaremos dando seguimiento acerca de todo lo que se está realizando con el tránsito vehicular y los operativos en Misco por ejemplo para que usted esté enterado. Así es que más adelante le daremos detalles al respecto. 5 con 57 vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Vamos contigo Pilar. Gracias Vicky, así es. Vamos de lleno con la información nacional. Es que tras los constantes inconvenientes tramitadores ilegales para poder realizar el trámite del pasaporte, pues la Dirección General de Migración ha implementado un nuevo sistema y se lo presentamos a continuación. Extorsión y presión por parte de tramitadores denunciaban guatemaltecos que deseaban gestionar su pasaporte en la Dirección General de Migración. Sin embargo, desde la semana pasada se implementó un sistema que consiste en que el trámite sea personal y la atención se brinde por turnos. Está todo bien, la verdad que sí, está caminando muy bien. ¿Ya le dieron su número todavía? Eso, para eso está haciendo cola. Sí, espera que sea rápido. Esperamos que sí, se ve que va caminando bien. ¿A qué hora vino usted? Pues hace como media hora. Estoy viendo cómo es la situación para poder venir a lo seguro, pero al parecer como que sí ya está disminuyendo un poco eso de los tramitadores. Me parece muy bien. ¿Ya le dieron su número? Sí, ya me dieron mi número. ¿A qué hora vino usted? Ahorita acaba, hace como unos 15 minutos. ¿Hace 15 minutos? Ajá. ¿Qué tal le parece? ¿Cómo ha visto la fila? Ah, pues bien, bien, me parece bien. Yo pensé que había que madrugar. Diariamente se entregan de 1.000 a 1.200 números a quienes desean tramitar su pasaporte. Nosotros estamos poniendo todo nuestro mayor esfuerzo para combatir ese fenómeno de corrupción. El día de hoy, si bien es cierto, hemos tenido una reacción hasta hace pocos días, estamos enfrentando el problema con todo lo que se necesita. Le puedo decir que efectivamente hay investigaciones en proceso. En su debido momento van a darse a conocer por el Ministerio Público. ¿Cuándo presentaron estas denuncias? Hay casos que vienen manejándose desde hace ya varios años. El horario de atención para quienes desean tramitar este documento es de 8 a 16 horas. Entre los requisitos se encuentra aportar el documento personal de identificación original y copia, boleto de ornato original y copia y recibo de pago. Bueno, mientras tanto, el Ministerio Público se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para accionar en contra de tramitadores que operan de forma ilegal a los alrededores del Centro de Emisión de Pasaportes. El Ministerio Público ya ha iniciado las investigaciones para accionar en contra de tramitadores que operan de manera ilegal en los alrededores del Centro de Emisión de Pasaportes. Hemos tenido una colaboración y un acercamiento muy estrecho con el Ministerio Público. Todos los requerimientos se han estado atendiendo de manera oportuna. Le puedo decir que efectivamente hay investigaciones en proceso. En su debido momento van a darse a conocer por el Ministerio Público. Entre tanto, esto no termine de cambiar. Nosotros vamos a seguir prestando el servicio y vamos a seguir combatiendo el fenómeno de la extorsión. El director Carlos Morales indicó que también han iniciado operativos para detener las acciones realizadas por estos tramitadores. Estamos enfrentando el problema con todo lo que se necesita. El día de hoy, si ustedes pudieron estar presentes en la mañana, el fenómeno ya no existe más. Nosotros vamos a estar realizando esos operativos todos los días hasta que nuestros usuarios ya puedan llegar de 8 a 4 y media, que es la jornada normal. Durante estos días, la Dirección General de Migración ha extendido a dos horas más la atención para prestar servicio a más de 1.200 personas, mientras está adecuado al nuevo sistema de emisión de turnos con el número de DPI. Bueno, es momento de una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información a través de Noticias Tevolvemos. Es momento de continuar con más información. Y vea usted en Huehuetenango, las lluvias han causado daños, sobre todo en una de sus escuelas, pues ha quedado completamente inundada. Luego que varias fotografías y videos se hicieran virales en las redes sociales, donde se ve como el agua de lluvia ingresa a las aulas de la Escuela Chichalum, de la aldea del Torlón, Chiantla Huehuetenango, este día visitamos el establecimiento, donde funciona la jornada primaria por la mañana y por la tarde un instituto básico. Entre las paredes viejas, dos estudiantes reciben sus clases pidiendo a Dios que no llueva, pues temen que el techo les caiga encima. La profesora Brenda Velásquez, quien fue quien subió la publicación a Facebook, nos comenta. Yo rapidito grabé, ¿verdad?, esta situación, porque se nos volaron unas láminas y el aguacero que nos cayó fue fuerte y nos inundó el aula. Entonces, fue así que dije yo, esto no se puede quedar así como docente, ¿verdad? Estoy en la obligación prácticamente, ahí sí que quedar a conocer esta situación en la que estamos dando clases. Otros docentes también manifestaron su preocupación. Y ustedes pueden observar el techo, que el agua se nos cuela por todos lados. Hay veces que yo estoy trabajando a mediodía y tengo el agua hasta, casi hasta las rodillas, pero jamás nos han escuchado. Porque, pues, parte de esto afecta al proceso educativo porque las aulas se inundan, tal y como lo escuchan, ¿verdad? Yo creo que hay videos que ya se han hecho virales en las redes sociales. Según los docentes, este día el director departamental de Educación, Aníbal Arismendi, se hizo presente para evaluar los daños. No obstante, no dio fechas de cuándo podría iniciar el remozamiento, por lo que los estudiantes hacen un llamado a las autoridades de educación. Que nos reparen nuestra escuela para que tengamos un buen futuro como somos el futuro de Guatemala. Con imágenes de Josué Castillo, reporta Daniel Méndez. ¡Queremos que reparen nuestra escuela! ¡Queremos que reparen nuestra escuela! Según lo confirmó el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro, al menos 55 familias han resultado afectadas. Nuestro sistema de extensión rural nos ha confirmado de que 5 hectáreas de maíz en Huitán, Quetzaltenango se fueron afectadas, lo cual afecta a 55 familias de subsistencia. En el progreso Jutiapa, la lluvia y el granizo afectaron 20 hectáreas de maíz, sandía, tomate y chile. Nuestros técnicos continuaron en campo recopilando información de más familias que pudiesen haber estado afectadas por estas lluvias y granizo fuertes que se presentaron. El funcionario también confirmó que no existe motivo para que se reporte un incremento en el precio de las verduras ni de los granos básicos tras el inicio de la época lluviosa. No existe razón para un incremento en los precios al consumidor. El precio del maíz blanco no presenta variación durante la presente semana y se cotiza en 127 quetzales el quintal. El precio del frijol negro presenta una baja de 15 quetzales durante las últimas tres semanas y se ubica en 355 quetzales por quintal. La demanda externa principalmente del país hermano de El Salvador elevó el precio de la caja de 50 libres de tomate y esta semana se cotiza en 96 quetzales promedio la caja de tomate. Afortunadamente para los consumidores el millar de limón criollo reporta una considerable baja de más de 340 quetzales durante las últimas tres semanas. Las carreteras del país aún no registran mayores daños a causa del invierno, sin embargo, escuche bien, se trabaja en planes de reacción inmediata ante eventuales emergencias. Los aguaceros de las últimas horas no representaron daños mayores en la red vial del país, así lo aseguró el ministro de comunicaciones. La carretera al Atlántico fue la más afectada, ya que se reportaron deslaves entre los kilómetros 74 al 76 en jurisdicción del progreso. Por el momento pues no hemos atendido emergencias grandes, no se han presentado emergencias significativas, más que un derrumbe que se presentó, un derrumbe que tapó cuáles tres carriles en la C9 Norte, San Arate el Rancho. Fue atendido por la empresa OICC, que tiene a su cargo la construcción del tramo y fue despeito del tramo en cuestión de pocas horas. Otro problema que se dio fue en el puente Castillo Armas, ahí se presentó un agujero grande, sin embargo, se trabajó, se tapó el agujero y se trabajó con la zona vial, entonces eso ya quedó cubierto. De ahí son temas menores, tuberías, abajos de puentes, drenajes, cosas menores que hasta el momento todas las emergencias están siendo atendidas. El funcionario agregó que las emergencias menores en la red vial son atendidas por las empresas que tienen contratos vigentes con el Ministerio de Comunicaciones. Las de mayor envergadura son atendidas por las 14 zonas viales de caminos. Bueno y a pesar que el invierno recién inicia, la Conred ya contabiliza más de 59 mil personas afectadas. En total fueron cinco departamentos que tuvieron mayores incidentes durante el fin de semana. El Progreso, Zacapa, Retaluleu, Totonicapán y Escuintla. Tenemos una serie de acciones que se han realizado en el transcurso del fin de semana y coordinaciones que a partir ya de este día se estarán realizando principalmente en Escuintla con la búsqueda de este niño de siete años. Las labores se han realizado en este lugar desde el día sábado en horas de la tarde. Ayer domingo teníamos el apoyo de los cuerpos de socorro, de los comunitarios, también de Policía Nacional Civil en este lugar. Pero también tenemos que hablar de los problemas que se dieron en el Departamento del Progreso, también en Zacapa, que son los puntos en donde se registraba mayor condición de lluvia de acuerdo con el reporte de Incibume. Tuvimos derrumbes que ocurrieron en el área de la carretera CA9 Norte en diferentes puntos, tanto en kilómetro 66 al 70, del 75 al 77. Inundaciones que se dieron en el casco urbano de Guastatoya, estamos hablando de solo en Guastatoya, 800 personas que resultaron afectadas. También en Zanzar el Progreso, un deslizamiento en donde una persona falleció, la primera persona víctima de esta temporada de lluvia 2018. Bueno, mientras tanto en la capital del país la municipalidad contabilizó más de 200 puntos que se encuentran en alto riesgo durante la temporada de invierno. Nosotros hemos identificado 270 comunidades que tienen algún nivel de riesgo, unas más que otras, pero para nosotros en que estas comunidades donde viven familias es importante tener ese monitoreo. Lo hemos hecho a través de la Conred, hemos en algunas de ellas pedido que se refuercen todos los procedimientos de emergencia. En algunas otras hemos procedido en su momento cuando se necesitó en retirar algunas viviendas que estaban en gran riesgo. Y hoy lo que hemos dispuesto es que los comités de respuesta e intervención a desastres estén monitoreando cada uno de estos asentamientos y comunidades. Muy buenos días amigos, tenemos actualización informativa, le saluda Vinicio Fuentes, como siempre nosotros informándole. A continuación nosotros tenemos noticias que nos genera la Policía Nacional Civil, que nos da a conocer la Policía Nacional Civil. Resulta que en la zona 7 fueron capturados supuestos motoladrones. Estas personas son acusadas de asaltar a un transeúnte, sin embargo, a la hora de coparlos, pues fueron capturados estas dos personas. La información que se tiene es que iban con pistola de juguete asaltando a unos transeúntes. Se les decomisó la pistola, esta es la pistola de juguete que llevaban. Aparte de ello, pues también se puede observar un celular y una billetera que fue decomisada por la misma Policía Nacional Civil. Según la información, esto nos lo traslada Juan Víctor Castillo, motoladrones de la zona 7 copados por la Policía Nacional Civil. Son acusados de ser motoladrones. Los sorprende asaltando a un transeúnte con pistola de juguete. Esto ocurre en el puente Los Gemelos con ruta hacia la zona 3. Allí fue donde ellos fueron copados porque venían haciendo sus asaltos en la zona 3 hasta que fueron copados en la zona 7, mejor dicho. Así está la información. Fueron capturadas estas dos personas. Se les decomisa la pistola de juguete que usted vio anteriormente, así como una billetera y un celular. La información urgente de última hora. Esto ocurrió hoy en horas de la madrugada. Sin embargo, se lo estamos actualizando, se lo estamos trasladando a usted para que usted esté bien informado. Esta es la información. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Bueno, y es importante que usted esté enterado de los operativos que se realizan a esta hora de la mañana en el área de Misco. Y para ello, nuestra unidad móvil se ha desplazado hasta allá. Ya Rosmery Ávila nos ha recopilado información relevante que usted debe de conocer. Le damos la bienvenida a Rosmery. Muy buenos días. ¿Cuál es la información que tienes desde este lugar? Efectivamente, buenos días. Y nosotros nos encontramos ubicados sobre la séptima avenida de la Calzada Roosevelt, en donde se lleva a cabo un operativo para detectar taxis piratas. En este caso, hay que mencionar que este operativo se encuentra a lo largo de la colonia El Tesoro. Ya al menos 22 taxis piratas han sido puestos a disposición de las autoridades. Y en este caso, hay que mencionar que en esta colonia específicamente es uno de los puntos en donde este tipo de servicio se otorga a las personas que viven a cercanías del lugar, debido a que la mayoría busca salir a la Calzada Roosevelt o llegar a puntos específicos como el área de El Trébol. Y es por esto que se lleva a cabo este operativo. 22 vehículos consignados son los que llevan ya autoridades, tanto de la Policía Municipal de Tránsito, en conjunto con la Policía Nacional Civil. Sin embargo, hay que mencionar que debido al problema de transporte, que generalmente se registra en distintos puntos, también las personas tienden a utilizar este tipo de servicio. Sin embargo, en esta ocasión, debido a las acciones, pues es bastante limitado. Y hay que destacar que también hemos visto cómo es que muchas personas están caminando en este sector, debido a que no han podido abordar este tipo de unidades, no han podido utilizar este tipo de servicio, debido a estas medidas que se están tomando. Sin embargo, es algo que lo utilizan mucho integrantes del lugar. Señora, buenos días. Queremos preguntarle, ¿usted utiliza taxis, colectivos? Carro. ¿Y qué beneficios le trae a usted? Pues ninguno. No, no es que todo es el carro. ¿Algún momento se han utilizado estos taxis que son colectivos, cobran 10? Abusan. Abusan, entonces sí. Está mejor la camioneta. ¿Y caminar por acá también es bastante? Sí, es bastante, pero esos abusos también ellos. Yo sé que todos tenemos necesidad de una manera de otra, pero ellos abusan demasiado. En los cobros, en la abusividad que pelean, pasaje, ni importa la gente que va pasando. Ellos solo llevan con el aire, solo pasan llevando a uno a veces, fíjense. ¿Y los taxistas? Los taxistas, todos. Bueno, muchas gracias, señora. Pues ya les mencionaba a ella, pues cómo es que ella ha detectado algunos abusos, a pesar de que ha utilizado el servicio en algunas ocasiones. Y es por eso que se llevan a cabo este tipo de operativos. Caballero, buenos días. ¿Usted ha utilizado taxis colectivos? No, señor. Bueno, muchas gracias. Pues en este caso hay muchas personas que prefieren caminar, mejor pagar un bus debido al pasaje, al costo del pasaje de estos taxis colectivos. Ya les mencionábamos que también hay muchas personas caminando por este sector, muchos van con prisas, sin embargo, pues esto es algo que influye. Caballero, buenos días. Usted ha utilizado taxis colectivos. Sí, día a día. Este lo vieron hecho después del trabajo. Por eso usted está caminando. Sí, pues vengo del mercado, a las 5 y 28 salí. ¿Cuánto les cobran los taxis colectivos? Cinco. ¿Y les beneficia a ustedes utilizar esto? Ah, por lo menos sí, pero bueno, como digo, está bueno, porque mucha delincuencia. ¿Algunos abusos que ellos tengan? Unos. Y lo malo es la abusive, es lo malo. Sí, pero ustedes deben optar para poder ser trasladados aquí a la calzada. Sí, ahorita vengo a pie de allá, a las 5 y 28 salí a pie. Muchas gracias, caballero. Pues ya ven ustedes una de las personas que viene caminando desde el área del mercado, como él bien lo menciona, 5 quetzales les cobran por trasladarlos a la calzada Roosevelt. Sin embargo, sí destacan mucho este problema, el tema de que muchas veces son agredidos los usuarios verbalmente. Y pues mencionar que por acá también vienen muchas personas tratando de llegar a su trabajo. Hemos pues presencia de la Policía Nacional Civil. Señora, buenos días. Ustedes utilizan el servicio del taxi colectivo a veces. No, señor. Ahorita vengo de acá nomás, sí. ¿Prefieren caminar ustedes? ¿Prefieren caminar ustedes antes de pagar? Pues sí, sí, porque no queda de otra, tenemos que trabajar. Bueno, muchas gracias. Pues muchos prefieren caminar debido a este gasto. Se cobran de 5 a 10 quetzales, en este caso, los taxis colectivos, taxis piratas. Y muchas veces son vehículos particulares que prestan todo tipo de servicio de traslado a las personas que viven en distintos puntos. Parte del problema también del transporte que se registra a nivel nacional. Así que es parte de la información. Yo con esto regreso al set principal. Bueno, gracias entonces, Rosemary, por darnos esta información. Ya lo ve usted. Este es en la salida de la colonia El Tercero hacia la Calzada Roosevelt, en donde se está realizando. Y también sobre la Calzada Roosevelt hay otro operativo similar para que usted ya tome en cuenta esta situación que se está generando desde muy temprano. Vamos ahora con Vinicio Fuentes, que nos tiene actualización informativa de otro tema. Gracias, Vicky. Tenemos actualización informativa acerca de una persona atropellada. La persona atropellada, lamentablemente, esto ocurre en kilómetro 81, en ruta San Miguel Dueñas. Sin embargo, la persona falleció por el impacto del vehículo. Según la información que tenemos, esto ocurre en kilómetro 81, ruta nacional 14. Es la información que nos proporciona nuestro colaborador en este lugar. Esta persona falleció al ser atropellada, unidades ya de los bomberos municipales de la ciudad vieja y también de San Miguel Dueñas se encuentran en este lugar. Lamentablemente, como repetimos, esta persona fallece del fuerte impacto del vehículo y esto ocurre en el kilómetro 81 de la ruta nacional 14. Ya, como ustedes pueden observar, ya llegaron los cuerpos de socorro. También el Ministerio Público se coronó el área, la Policía Nacional Civil y a realizar las investigaciones correspondientes. Nada se pudo hacer. Son imágenes algo fuertes que nosotros le estamos trasladando. Hace algunos momentos también nos proporcionaron estas imágenes y por eso le advertimos que son imágenes algo fuertes, como usted lo puede observar. Ya llegaron los cuerpos de socorro, como indicábamos, la Policía Nacional Civil y esto ocurrió hace algunos momentos. Kilómetro 81, ruta nacional 14, persona pues muerta al ser atropellado. Ya las unidades, como repetimos, ya se encuentran en este lugar. Esta información, vamos contigo Axel con más noticias. Mónica, a fin de semana los vecinos del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza dejarán sus hogares, así como lo escucha esto, mientras se realizan los trabajos de reparación en el Puente Belicia. ¿A dónde se irán? Presta atención a la siguiente nota. Cada sábado, a partir del 23 de noviembre, los vecinos que viven bajo el Puente Belice deberán abandonar sus viviendas durante todo el fin de semana, debido a los trabajos de reparación del puente. La alcaldesa auxiliar explica dónde podrían ser ubicadas estas personas. El primer recurso para las familias es ubicarse durante esas horas con sus familiares. Las personas que no tienen familias cercanas, pues vamos a coordinar con el centro educativo que está más cerca de la comunidad, porque siempre cuando se da una situación de este tipo, la gente quiere estar cercana a su casa. Entonces, en segunda instancia, sería la escuela la que estaríamos coordinando. Como tercera opción, el albergue municipal que está en la alcaldía auxiliar. La municipalidad trabajará de forma conjunta con el Ministerio de Gobernación para brindar seguridad en la comunidad. Garantizarle a las familias que el tiempo, las horas que ellos estén fuera, sus viviendas y sus pertenencias estén totalmente resguardadas. A nuestra redacción, los vecinos de la colonia Villahermosa, en la zona 1 de San Miguel Petapa, denunciaron que la calle en la que viven está en pésimas condiciones. En esta oportunidad me encuentro caminando sobre la 18 calle en la colonia Villahermosa 1, específicamente en el sector 7. Esta calle divide la manzana E de la manzana F. Los vecinos que viven aledaños a este sector se encuentran preocupados. Manifiestan que desde hace años la cinta asfáltica del lugar ha estado en pésimas condiciones. Acompáñenme a conocer un poco al respecto. Nunca han hecho nada por esta calle, nunca. Esta calle desde que la hicieron, así se ha quedado toda la vida llena de hoyos, toda la vida ha estado llena de hoyos. Se le ha ido a hablar al alcalde y nunca ha hecho nada por esa calle. Claro, hay problemas para transitar tanto en motocicleta, bicicleta, automóvil. Aquí para invierno son grandes hoyos que se hacen. Los afectados afirman que desde que llegaron a vivir a la colonia hace más de 20 años, nunca han visto maquinaria reparando el asfalto de la 18 calle. Aseguran que en comparación con otras, la 18 calle es la más dañada de todas. Ya tienen años de estar así arruinadas las calles y no hay mejoría, ¿verdad? Así es. En el invierno esto puede empeorar también. Sí, puede empeorar porque los agujeros se van encorcomiendo. Muy bien, ¿los automóviles tienen dificultades en ocasiones para transitar por acá? Bastante tienen los automóviles. Las carreteras de acá, de lo que es el sector 7 de Villahermosa 1, están en muy mal estado. Tenemos rato de estar en esas condiciones que nos han abandonado, realmente las autoridades municipales nos han abandonado. Los vecinos piden a las autoridades municipales que tomen cartas sobre el asunto, aunque por la temporada de invierno temen que este tipo de trabajos queden en el abandono. Con imágenes de Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. Con esta información nos vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos en breve con más en la primera emisión de Noticietro. Bueno, estamos de regreso y tenemos más información con el fin de evitar la proliferación de zancudos durante la temporada de invierno. Autoridades de salud brindaron una serie de recomendaciones para que tome en cuenta. Durante la época transitoria de verano con invierno, prolifera rápidamente los mosquitos y zancudos. Por lo tanto, expertos en el tema dan una serie de recomendaciones para evitar enfermedades. Lo importante en la temporada de lluvia o en estas lluvias intermitentes que existen actualmente en el país es la eliminación de los criaderos de utensilios no útiles, como por ejemplo las latas, todo lo que a veces acumulamos en el patio, eso puede crear un posible criadero, que esto provoca que haya mucho más mosquitos, ¿verdad? Entonces las recomendaciones son voltear, por ejemplo, envases de botella oscuros de vidrio, perforar las latas, los platos de las macetas que no tengan acumulación de agua. De igual manera en algunas localidades del país, por ejemplo las cáscaras de coco o los brazos de las ramas de los cocos, también voltearlas o eliminarlas. Es importante que en los talleres y pinchazos no se permitan que las llantas mantengan agua reposada. La consecuencia es el aumento de la población de mosquitos y este aumento, el aumento del riesgo de contraer enfermedades que conocemos como el zika, el dengue. Bueno, y el Hospital San Juan de Dios realiza jornada de vacunación a sus trabajadores para prevenir la influenza. Esto es algo que preocupa, pero que a la vez se trata de erradicar. Ante la entrada del invierno y los eminentes cambios de clima, el Hospital San Juan de Dios ejecuta plan de prevención por el virus de la influencia tipo A H1N1 y vacuna a cada uno de sus trabajadores. La prevención de enfermedades respiratorias, que incluso el día de hoy iniciamos la vacunación de nuestro personal para la influenza, ya que cuando vienen acá y si nosotros somos receptores del virus también podemos transmitir. Entonces lo estamos haciendo la prevención con lo que es la vacuna. El director hizo una serie de recomendaciones, principalmente durante los primeros días en caso de contagio. Muy importante el uso de pañuelos de papel, el lavado de manos, la prevención de poder resguardarse uno en los primeros tres días de una influencia. El Ministerio de Salud hizo el llamado a que las personas acudan a los centros de salud para poder adquirir la vacuna. Bueno, es momento de una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información que está en desarrollo. Volvemos. Bien, continuamos con más información a través de Noticiete. Las transacciones sospechosas asociadas a actos de corrupción o extorsiones han aumentado de una manera alarmante. Así lo reportan operadores de entidades financieras. Desde 2015, miembros de entidades bancarias han registrado un 20% de incremento en operaciones sospechosas. Ante ello, se coordinan mesas de trabajo con la CIF para combatir dicho flagelo. Definitivamente sí. Todos sabemos que desde el 2015, Guatemala tuvo un cambio bien fuerte en temas de incremento de corrupción principalmente, lo que obligó a los bancos a dar una nueva revisión a todas las transacciones cometidas y realizadas principalmente por funcionarios públicos, que son los que están más involucrados en el tema actualmente. Y sí, todos los bancos hemos aumentado el tema de monitoreo y transacciones, principalmente por el tema de extorsiones. O sea, hemos bajado el monitoreo y hemos tenido que tener incluso mesas técnicas. Te hablo con el Ministerio de Gobernación, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio Público. Estamos trabajando en conjunto para trabajar este tema. Representantes de las entidades financieras recomiendan actualizar periódicamente la información bancaria. Ese es un tema muy importante porque, por ejemplo, si tú me declaras en tu formulario de inicio de relación que vas a manejar 3 mil quetzales y realmente tu monto es 10 mil, si tú algún día manejas 5 mil quetzales yo te voy a reportar y tú no estás en nada malo, simple y sencillamente no declaraste en tu formulario de inicio de relación lo que tenías que declarar. Entonces voy, te llamo y te digo, mira, pero estás moviéndote en 10 mil, sí, es que la verdad eso gano. Ah, bueno, entonces yo te actualizo tu perfil y tú estás bien, ahí es donde se descarta. Por eso es importante la actualización de datos. Tenemos en estos momentos información, actualización informativa acerca de un accidente de tránsito que se registra en Asunción Mita, en Cutiapa. Este camión iba hacia El Salvador cuando se accidenta, pero ya tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador de Radio Cadena Sonora, Antonio Contreras, para que nos informe al respecto. Muy buenos días, Antonio, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Vinicio. En efecto, es un accidente de tránsito que ocurrió hace aproximadamente una hora en el cual, pues, un camión que transportaba piña y que se dirigía hacia El Salvador volcó de forma aparatosa cerca del río conocido como Mungoy. Es aproximadamente kilómetro 135, para que se formen una idea. Este camión se sabe que posiblemente le falló el sistema de frenos y lo cual, pues, ocasionó que el piloto tuviera que hacer lo posible para que esto no ocurriera, o que no pudiera ocasionar otra situación más trágica en este sector. Como se puede observar en las imágenes, es de toda la ruta que llevaba este camión con dirección hacia El Salvador, la que se encuentra regada en la ruta. Está tapando una parte del carril de este camión que se espera que se pueda coordinar con alguna institución para poder movilizar este pesado vehículo, el cual está ocasionando algunos inconvenientes a quienes transitan por este sector. Las personas que iban en este camión resultaron ilesas. Afortunadamente, no hay personas heridas, son los que nos dan a conocer a esta hora de la mañana. Esta es la información, amigos de Noticias Cerencia Ciciapa. ¿Ninguna persona, entonces, trasladada a un centro asistencial? ¿Antonio? Sí, así es, Vinicio. Solamente son los daños materiales que pueden observar. No hay ninguna persona que haya resultado con golpes de consideración. Solamente crisis adviosa debido a este accidente. Muchas veces estos accidentes de tránsito, Antonio, se registran por la velocidad, pero también lo que recién hemos estado hablando con el director de Provial, que también por la carga. ¿Pudo haber sido este el factor del accidente de tránsito, la carga que transportaba? Es posible, Vinicio, porque tomando en consideración que la ruta en este lugar que iba hacia El Salvador es como pendiente, no es bajada. Entonces, posiblemente, tiene que ver la carga que llevaba este vehículo, lo que lo hizo también que se viera y de esa forma se volcara en este lugar. Gracias, Antonio Contreras. Te agradecemos siempre por las fotografías y las imágenes que nos envías. Te agradecemos bastante por ello, pero lamentamos estos accidentes de tránsito que se están registrando en ruta. Específicamente es un accidente de este camión que se dirigía hacia El Salvador. Lamentablemente, pues, vuelca en este lugar. Sin embargo, lo afortunado es que no hay personas heridas. Todos están ilesos, según la información que nos traslada Antonio Contreras. Es la noticia que está trascendiendo en estos momentos. Vamos contigo, Pilar, con más información. Gracias, Vinicius. Y ya tenemos más noticias. En el primer cuatrimestre del año, el país dejó de percibir alrededor de 7 millones de quetzales en impuestos. Esto a causa del contrabando. La puesta en marcha de 143 acciones interinstitucionales lograron el decomiso de mercadería valorada en más de 8.800 millones de quetzales. Dentro de las cifras hay 143 acciones interinstitucionales que se han realizado. Más de 8.850 millones de quetzales tiene el valor de la mercancía que se ha incautado. Es un resultado bastante positivo. Estamos rompiendo récords de años anteriores. El 2017 fue un año bastante bueno en estos resultados, pero en el primer cuatrimestre ya llevamos el 70% de los resultados del total del 2017. Vemos que el trabajo interinstitucional está dando sus frutos, está el esfuerzo que están haciendo las diferentes instituciones, está yendo por la línea correcta y esperamos tener más resultados. Luego de lo ocurrido en Coatepeque, Quetzaltenango, contra dos agentes policiales que coordinaban un operativo contra el contrabando, se anuncia una reestructuración de la vigilancia en carreteras. En el caso de SAT, seguimos con la estrategia de lucha contra el contrabando y defraudación. Es una prioridad institucional. Es una estrategia de trabajo que estamos trabajando en el marco del Consejo Interinstitucional contra el Contrabando, donde hay varias instituciones que están coayudando estos esfuerzos, que somos parte, y nosotros vamos a continuar. O sea, de alguna forma estas situaciones nos dan a conocer que vamos por la línea correcta y por otro lado estamos trabajando en mejorar las condiciones de nuestro personal para garantizarles la seguridad. En los primeros cuatro meses se logró un valor por mercaderías incautadas de 8 mil 825 millones de quetzales, impuestos dejados de percibir 6 mil 915 millones, 73 operativos en carretera, 3 operativos internacionales, 53 allanamientos, 12 operativos en aduanas. Esto equivale a un 70% de lo alcanzado en el 2017. Con esta información nos vamos a la pausa comercial, pero regresamos en breve. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Esta mañana, durante este primer tercio del día, tenemos ya algunas complicaciones en cuanto al tránsito. Me están informando sobre el sector de la ruta del Atlántico. Este punto que usted está observando, se ha quedado parado el tráfico para usuarios que ingresan hacia la colonia Lomas del Norte. La situación radica en que hubo una colisión, un vehículo quedó con desperfectos mecánicos y eso es lo que está limitando el tránsito para poder ingresar hacia el área de la colonia. Así es que en el carril auxiliar vamos a tener algunas complicaciones y ya agentes de la PMT se han movilizado para ese sector. Esperamos que esta condición de tránsito mejore porque sí hay mucha demanda de utilización en esa ruta. Más adelante le vamos a presentar un video también o algunas fotografías sobre los trabajos que está realizando Covial en el kilómetro 13 y medio de la ruta del Atlántico del lado de zona 18 y que de alguna manera constituye al final en un distractor, aunque no hay una interrupción directa. Recordemos que ellos están trabajando en ese tema de la habilitación del tránsito por daños a la carretera y por lo tanto debemos de tomar comprensión que esos trabajos son necesarios. Estamos observando una situación que nos llama la atención. Este vehículo de lujo moderno fue abandonado hace unos minutos en el trayecto del Boulevard Acatán para ir hacia San Isidro. Quiero comentarle que este vehículo es color blanco. No hay el conductor, no hay algún dato que nos indique que alguna persona va a regresar por el mismo. De hecho, la Policía Nacional Civil ha caminado dentro del área verde por el área del barranco a ver si hay alguna situación. Han verificado el otro extremo también sobre este automotor y no aparece el dueño. No hay una persona que nos dé la pauta de que el vehículo está averiado o descompuesto. De hecho, la Policía Nacional Civil me parece que había verificado en el interior de este vehículo. Hasta el momento no tiene reporte de robo. Estamos hablando de que la única novedad que sucedió o que hay en la ciudad en cuanto a un tema de seguridad y del cual sí se tiene reporte es una posible balacera en el sector de la zona 6. La verdad está demasiado lejos ni en un tiempo o con velocidad máxima hubiera llegado hasta este sector. Esto por los congestionamientos que ya para todos es de su conocimiento. Quiero comentarle que según la Policía Nacional Civil va a esperar media hora más para saber qué es lo que van a realizar con este vehículo y de esta manera ya poder tener una información concreta sobre este tema. Según me estaban reportando, en el reporte que tenemos está ubicado en el sector del puente Monjitas hacia el Boulevard San Isidro, en el sector de la zona 16. Para que usted tenga una información completa, se trata de la particular 999-G de Golfo, T de Tango y F de Foxtro. Se lo repito, particular 999-GTF. Estamos hablando de que este vehículo o en este sector, pues ya la Policía Nacional Civil está tomando las acciones pertinentes porque según la información, pues incluso está arrancado. Ya van a verificar. En algún momento se habló de un secuestro. Es una cuestión muy adelantada en cuanto a este tema. Ya ellos pues estarían verificando y saber qué fue lo que sucedió. Más aparenta que el vehículo fue robado por la condición en que está, las puertas abiertas. Y hasta el momento, pues podría incluso el propietario no haberse dado cuenta que ya no lo tiene en su parqueo o en su área de estacionamiento. Y por lo tanto, pues le van a dar seguimiento a este tema. Por otra parte, quiero comentarle que en el sector de la ruta del Atlántico, kilómetro 13 y medio, aún permanece la maquinaria de Covial en ese sector y era parte de lo que les mencionaba. Necesitamos su comprensión en ese sentido. Hubo un rompimiento de lo que es el pavimento en ese trayecto. Es necesario arreglarlo y desde ayer empezó a llegar maquinaria para poder trabajar en ese sector. Así es que ellos se han reubicado más a la derecha. Ya permiten que el tránsito sea más fluido como usted lo puede chequear. Y en ese caso, pues le pedimos su comprensión derivado de esta novedad o de esta situación que no es común que se ubiquen en trayectos vehiculares principales. Por otra parte, quiero hacer de su conocimiento que durante esta mañana nos estaban reportando una colisión en el sector de la Avenida Elena y 14 Calle de la Zona 1. Ya en unos segundos van a trasladarnos un video que nos hicieron favor de hacerlo llegar acá al canal y vamos a trasladárselo para que usted tenga conocimiento sobre ese tema. Este vehículo que es el que usted está observando es este automotor, es un sedán, es un hatchback, el cual está cruzado en ese trayecto vehicular. Esta situación radica en que hay una interrupción al tránsito. Al parecer el vehículo lo colisionaron y quedó inmóvil en ese trayecto. Por lo que puedo ver, lo que se puede chequear, tiene un daño en la parte delantera. Sí, una de los neumáticos, como se puede visualizar. Y esta situación ya se ha coordinado una grúa, según los datos que hasta el momento tengo, porque esto ha sucedido frente a una de las cámaras de Emetra. Así es que vamos a chequear, o por lo menos cerca ya hay personal en este sector. Por otra parte, quiero hacer de su conocimiento que en el sector del Boulevard Liberación, este vehículo que usted está observando, o este autobús, se quedó con desperfectos mecánicos y nos está obstaculizando el tránsito. Según los datos, esto está en Boulevard Liberación, cerca de la 12 avenida de la zona 12, es decir, del puente del Trébol, hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esto pues sí nos está afectando a los usuarios que van desde el sector de la calzada Rúzbel hacia el Boulevard Liberación. Ya se están tomando las acciones pertinentes en ese trayecto vehicular. Oportunamente quiero comentarle, a partir de las próximas horas, en los próximos días, usted va a observar un nuevo semáforo. Se trata de un semáforo para peatones, algo como lo que ya se había ubicado en la 6ª avenida y 10ª calle de la zona 9, ahora lo van a ubicar en la 7ª avenida, 12 calle de la zona 9, llegando a lo que es la Plaza España. Recuerde que se debe hacer un uso moderado de este semáforo, porque cuando se agrupa a cierta cantidad de gente, alguna de las personas presiona el botón, para el tráfico y pueden cruzar. Lo que sucede es que ya con anterioridad, niños estuvieron tocando ese semáforo y en otro de los casos, o dos casos más que tuvimos, arrancaron el semáforo o el control del semáforo peatonal y se lo robaron. En otra de las circunstancias, estuvieron dañando el botón como tal y esto derivó en que no se usara durante un buen tiempo. Se lo repito, va a haber un semáforo peatonal en la 7ª avenida y 12 calle de la zona 9 y debemos hacer un uso moderado de este botón. Estamos chequeando ahora un problema que tenemos en el sector del kilómetro 6.5 de la ruta del Atlántico, en zona 18. Este tráiler se nos quedó con desperfectos mecánicos. Nosotros vamos a tomar las medidas pertinentes porque tiene doble remolque. Los doble remolque no pueden utilizar las calles y avenidas diurnas de la ciudad y por lo tanto deben poseer un permiso para poder hacer esta maniobra. Solamente se puede con un remolque, en ese caso estará trabajando en ese tema de acuerdo a la infracción y por supuesto lo que es oportuno en este momento es retirarlo. Me informan que una grúa de las grúas natarenos se encuentra ya ubicada en el lugar para poder hacer retiro de este automotor que en este caso obstruye el transitar. Por otra parte, quiero comentarle sobre el sector del Boulevard Rafael Andívar. Bueno, la información queda de trasladar del vehículo que en este caso fue abandonado en este trayecto vehicular y nos está informando que la Policía Nacional Civil va a proceder al traslado de este vehículo al depósito de la PNC, a que no hay ninguna denuncia correspondiente, pero tampoco lo podemos dejar en ese sector. Recuerde que ahora tenemos dos semáforos, o perdón, un semáforo nuevo en el trayecto vehicular de la 12 avenida y Boulevard Los Proceres Zona 10, que es útil para los usuarios que van hacia el norte. Hoy se estaría trabajando en la instalación de un nuevo semáforo, pero para peatones en la séptima avenida y 12 calle de la zona 9, y mientras tanto en el área de la zona 5, la 25 calle, ya se puede utilizar como doble vía. Así es que, pues, manténgase atento de alerta, hay cambios dentro del tema del tránsito y por supuesto, acá en Noticiete vamos a estar trasladando la información correspondiente. Esto ha sido lo más relevante en cuanto al tránsito, deseamos que tenga muy buenos días. Continuamos ahora con más noticias y el gobierno guatemalteco rechaza los resultados de las elecciones en Venezuela y llamó a consulta a su embajadora en el país sudamericano. Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores, informó la postura del país ante los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado domingo, en la cual el presidente Nicolás Maduro fue reelegido hasta el 2025. En el marco de la declaración del Grupo de Lima, quiero hacerle su conocimiento que este es un grupo de países que conformamos el Grupo de Lima, en donde se rechaza la convocatoria al proceso electoral de Venezuela por considerar que esta participación no se contempló a todos los actores políticos venezolanos y tampoco la observancia internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde indica el gobierno de la República de Guatemala como parte del Grupo de Lima no reconoce la legitimidad del proceso electoral de la República Bolivariana de Venezuela que finalizó el 20 de mayo de 2018 por no cumplir con las garantías necesarias para un proceso democrático, libre, justo y transparente. En cumplimiento a lo manifestado y acordado por el Grupo de Lima, el gobierno de la República de Guatemala llama a consultas a la embajadora de Guatemala en la República Bolivariana de Venezuela. Guatemala brindará el seguimiento al desarrollo de los acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela y continuará con su colaboración en el Grupo de Lima para contribuir al restablecimiento del Estado de Derecho y el orden democrático en ese país. Además, se pronunció ante el comunicado de la Secretaría Permanente del Grupo de Donantes G-13 de la semana pasada respecto a la solicitud del retiro del embajador de Suecia, Anders Kompas, y el amparo presentado en la Corte Suprema de Justicia respecto a este tema. Con relación a los comunicados que sacó el G-13, pues es lamentable que se puedan pronunciar de esa manera, sin embargo, pues nosotros somos muy respetuosos de lo que piensen los otros países también. Creo que los embajadores deben de circunscribirse a su función y no a las cuestiones internas del país, sino sobre todo interferir en la política interna de cada uno de los países. Yo creo que hay algunas confusiones con relación a ese tema, porque en ningún momento se ha declarado no un grato y se ha llevado todo un proceso administrativo de meses atrás respecto a este tema. Creo que la desinformación y la descomunicación también ha sido una de las bases para que se pueda generar todo este tipo de malos conflictos y mala información a la población. Sin embargo, la información ya se fue a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, de cuál fue la manera que se llevó a cabo este procedimiento. Y no se necesitaba de la firma del señor presidente porque se está únicamente pidiendo un cambio, donde se dice que las relaciones diplomáticas de ambos países están en su mejor momento y que para que mejoren lo que se necesita es un cambio de embajador. Y pasando a otro tema, empresarios guatemaltecos se pronuncian ante los resultados electorales de Venezuela. Pero en mi punto personal fueron una farsa. Y es un tema que así lo ha calificado todos los países del continente y los países de la comunidad económica europea. Creo que el tema de Venezuela es un tema que se ha destratado con toda la seriedad por Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad y también por la OEA como el organismo regional que tiene que ver este tipo de temas. Empresarios consideran que las relaciones económicas y diplomáticas de la región se podrían ver afectadas por los resultados electorales registrados en Venezuela. Bueno, nuevamente tenemos una llamada telefónica con Antonio Contreras desde Jutiapa tomando en cuenta que la situación se está tornando difícil en este lugar porque en Moyuta, específicamente en Moyuta, se está registrando un bloqueo de la carretera. Pero será Antonio Contreras, corresponsal de Radio Cadena Sonora, para que nos informe al respecto. Antonio, ¿qué nos puedes dar a conocer? Sí, Vinicio, en efecto, lo que está ocurriendo en estos momentos en el municipio de Moyuta es relacionado a un bloqueo que se está llevando a cabo por parte de vecinos. Están molestos porque no se ha reparado un puente que fue destruido hace aproximadamente 10 años por los efectos de la tormenta tropical Ágata que afectó mucho este municipio de Moyuta. Según lo que nos dan a conocer, son varias las personas que se encuentran tapando el paso. Hay aproximadamente una larga fila de vehículos, como se puede observar. Esto es lo que está ocurriendo, en el cual se está obstaculizando el paso para quienes circulan hacia El Salvador, en la frontera de Pedro de Alvarado. Hay varios vecinos en diferentes puntos los que están tapando esta ruta y se está solicitando que se les atienda esta petición debido a que este puente es de mucha utilidad para los vecinos que viven en la parte baja del municipio de Moyuta, en donde no tienen manera de poder llegar hacia sus destinos. Los vecinos tienen que buscar otras maneras para poder circular debido a que este puente es de mucha ayuda para quienes viven en este sector del municipio de Moyuta, Vinicio. ¿Ya hubo algún diálogo con las autoridades o han tratado ellos de comunicarse con las mismas autoridades para resolver esta situación? Eso es lo que se está pidiendo precisamente, Vinicio, porque ninguna autoridad se ha preocupado para poderles dar alguna solución para la construcción de un nuevo puente, porque el que estaba quedó totalmente destruido, no hay nada en ese lugar. Es un río en el cual este puente era el que ayudaba para que los vecinos pudieran circular vehículos. Ahora lo que hacen es por medio de balsas para poder llegar hacia sus aldeas, sus comunidades. Y es que este puente era bastante importante para estos vecinos que se encuentran protestando en el municipio de Moyuta. Hemos visto que incluso han colocado hasta piedras. ¿Por cuánto tiempo más se prevén estas personas estar en este lugar bloqueando la carretera? Así es, Vinicio. Los vecinos pues están organizados y no se sabe por el momento cuánto tiempo se va a estar bloqueando. Se ha hecho la solicitud al Ministerio de Comunicaciones, quienes son los encargados de poder llevar a cabo esta acción para que se pueda tener un nuevo puente en el municipio de Moyuta. Muy bien, muchas gracias Antonio. Te agradezco bastante también por las fotografías que nos estás enviando. Ya lo sabe usted, entonces está bloqueado en el ingreso a Moyuta, Jutiapa. Allí pues están colocando piedras, los vecinos están inconformes porque están pidiendo la reparación o la construcción de un puente en este sector y eso es lo que están solicitando y por eso que están molestos. Así es que esta es la información que tenemos para usted. Vamos ahora con Axel Cardona con más noticias. Asi es, Vinicio. Continuamos con más información y actualizamos de los operativos que están en desarrollo en este momento en la Colonia del Tesoro, acá en la Calzada Rutbel, sobre la Calzada Rutbel, sobre la jurisdicción de Misco. Rosmería Ávila se encuentra en el lugar, nos tiene más detalles. Adelante, Rosmería. Bueno, y nosotros continuamos en la Colonia del Tesoro, en donde se lleva a cabo este operativo en contra de taxis piratas, pero en este caso les mostramos cómo es que muchos están tratando de llegar a un acuerdo con las autoridades municipales, sin embargo hay que mencionar que para algunos taxistas ellos se ganan la vida de esta forma. ¿Qué tal? ¿Podrían comentarnos ustedes cómo es que a usted les afecta este tipo de operativo? Ah, nos afecta porque nosotros tenemos que pagar al dueño, va, y él no nos va a perdonar el día. Entonces, y ahorita se dejaron los carros, todavía hay que pagar esas multas, y sale de nuestra bolsa, y aquí se aprovecha la mañana cuando sale toda la gente a trabajar, y ahorita ya no hacemos mucho, va, y tenemos que sacarlo de la renta también. Ahora ya vemos también a mucha gente que tiene que caminar. Sí, la verdad que nosotros sacamos a mucha gente de aquí de la Colonia para sus trabajos, y ellos confiados, va, nunca nos había pasado esto. Entonces ahorita toda la gente ya va tarde, toca caminar, y los busitos no se dan a basto, pero vamos a ver qué arreglamos con el señor alcalde, el sábado tenemos reunión con él, a ver qué nos dice. Bueno, muchas gracias, caballero, pues es uno de los taxistas, pero por acá hay más personas. Caballero, usted podría comentarnos, ¿es una forma también de salir adelante y de ganarse la vida, hacer taxistas? Pues la verdad que sí, es el único medio que tenemos por el momento de ganarnos la vida, va, ya que lamentablemente los empleos están demasiado escasos, va, entonces tenemos la única solución es de ganarnos nuestros sustentos diarios, va, para el día de hoy, poder hablar con el señor alcalde y ver si llegamos a una buena solución, para poderle seguir prestando el servicio a nuestra comunidad, va. ¿Y cuántos compañeros son ustedes? Somos aproximadamente unos 35 o 40 vehículos que elaboramos el día, aquí a diario, va. Entonces somos los únicos que prestamos la mayoría de servicio a las personas de aquí de la comunidad. También el problema que hay con el transporte, las personas prefieren abordar un taxi. Exactamente, es un poquito más accesible, pues ya que la vía es un poco más corta, se ahorran casi una hora dando la vuelta por el lado de Misco, se ahorran una vuelta de camino, va. Y aquí ya son 5 minutos, 10 minutos que se hacen de la comunidad hacia la escala, va. Es la única manera en que podemos prestar nuestro servicio acá. ¿Y usted cuánto tiempo lleva de ganarse la vida? Aproximadamente unos 10 a 12 años de estar acá laborando como taxista. Muchas gracias caballero, pues vemos imágenes también de cómo es que se está llevando a cabo este diálogo, muchos inconformes, muchos taxistas que mencionan que ellos llevan mucho tiempo de ganarse la vida de esta manera. Vamos a tratar de preguntar por acá a más personas, pues caballero, buenos días. ¿Podría comentarnos usted en su caso, pues cómo es que les afecta a ustedes esta situación? Pues les afecta bastante. Bueno, en este caso hay que mencionar que son más de 30 taxistas los que están ubicados en este lugar. Ya vimos cómo es que están tratando de abordar este tipo de diálogo también con las autoridades de la municipalidad. En este caso, debido a los operativos que se llevan a cabo, vamos a tratar de escuchar qué es lo que están abordando los taxistas por acá. Pues una reunión, ya habíamos escuchado el sábado que se llevan. Bueno, agradecemos a Rosemary Ávila por este importante reporte. Seremos al tanto del desarrollo de esta situación con los taxistas en este sector, quienes también argumentan la necesidad de poder trabajar. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información relacionada al deporte. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenida a la información del deporte. Como siempre aquí a través de Noti7, le vamos a platicar de los dos nuevos huéspedes de la máxima categoría del balonpie guatemalteco. Los ascensos de primera división con rumbo hacia la Liga Nacional. Les recuerdo que el reglamento dice que los dos que van a la final del torneo Apertura deberán enfrentarse contra los dos que van a la final del torneo Clausura, enfrentándose campeones contra subcampeones y que de ahí debieran salir los dos nuevos huéspedes del máximo circuito del fútbol guatemalteco. Sin embargo, y por primera vez en la historia, en los torneos cortos, se da que el equipo que queda como campeón y subcampeón del torneo Apertura también lo hace, clasificándose a la gran final en el torneo Clausura. Por lo tanto, ya no es necesario enfrentarse nuevamente, sino que van directo hacia la máxima categoría. El primero que conseguimos fue el cuadro del Deportivo Cheantla, que le hizo una enorme serie a Comunicaciones B, ganándole en la Casa de los Cremas, en la capital, y luego ratificándose allá en territorio Huehuetejo. Este domingo se realizó el juego de vuelta de las semifinales de la Liga Primera División. El primer encuentro se efectuó a las 11 de la mañana en el Estadio Buenos Aires, en el municipio de Chantla. El equipo de Comunicaciones B llegaba con desventaja tras haber perdido de locales el pasado miércoles por marcador de dos goles a uno, y la fortuna volvió a sonreír para los de Huehuetenango, pues se impusieron a los Cremas B por dos goles a cero. Anotaciones que llegaron, la primera por medio de Hernández, que dejaba esta jugada y así anotaba, y luego Mesa, lo que les valió para dejar en el camino al equipo de Cremas B. Ahora son el tercer equipo de Huehuetenango en estar en la Liga Mayor del Fútbol Guatemalteco. Listo, por este logro tan maravilloso, tan lindo, todos se los debemos a Dios, la honra y la gloria sea para Él, porque Él es maravilloso, porque si no hubiera sido por Él, no hubiera sido esto posible. La verdad que le dedico a este triunfo, primero que todo a Dios, después a mi familia y a este público tan maravilloso, que siempre nos ha apoyado, que siempre nos ha alentado, y este acento uno no lo juega todos los días, y hoy estamos felices, estamos agradecidos, y para adelante, Chantra, ¡que viva el pueblo de Chantra! Y con esa discusión de cuando arreglé aquí en Chantra, la verdad que tengo mucha familia acá, me sentí como en casa, como en Huetepeque, y gracias a Dios, una bendición, tanto sufrimiento que pasamos en el campeonato, pero Dios nos recompensó hoy. Los peces vela, el cuadro del Deportivo Iztapa, también la tenía muy complicada, y es que se debería enfrentar a la máquina, el cuadro de Rosario, ahí en el estadio Mario Camposeco, en la ida, fue un empate, así que en la vuelta, lo tenía todo, para el cuadro de Rosario, tratar de llegar a la gran final, y con eso forzar, cuando menos, a un duelo extra, precisamente contra Iztapa, y buscar así el ascenso. Sin embargo, los peces vela consiguieron, al final de cuentas, su clasificación a la siguiente ronda, que sería la gran final, y con ello también, el ascenso directo hacia la Liga Nacional. Mientras que en la otra semifinal, de la Liga Primera División, los peces vela de Iztapa, perdieron 1 por 0, ante el equipo de Rosario FC, en el Mario Camposeco, pero en el global, ganaron 3 por 1, y con eso regresan, a la Liga Nacional, del fútbol guatemalteco, los dos ascendidos, el equipo de Chantla, que fue subcampeón, en el torneo pasado, y el equipo de Iztapa, que fue campeón, ellos mismos pelearán, la gran final, de la Primera División. Cuando se nos contrató para este equipo, era para este objetivo, y la verdad que esto es un sueño, hecho realidad, porque lo soñamos, y ahorita estamos aquí, repetir de esta misma manera, en diciembre, y ahorita llegar, es una emoción muy grande. Para nosotros, es una felicidad inmensa, porque desde el inicio, logramos intentar, ascender equipo, para la Liga Nacional, y gracias a Dios, hoy logramos. ¿Tantas tus anotaciones, en el juego de ida? Sí, sí, gracias a Dios, tuve la felicidad, de echar el gol allá, pero hoy, lastimosamente, este hábito, me expulsó, pero así es el fútbol, pero estoy feliz, y ahorita celebrar, con mis compañeros. Estos dos equipos, Chantla e Iztapa, todavía tienen que jugar, la gran final del torneo, clausura, para conocer, quién es el campeón, y quién es el subcampeón, las series, se van a realizar, entre miércoles, y el fin de semana, y ahí se tendrá, al nuevo campeón, del torneo, clausura, y campeón, de la primera división, sin embargo, ya la serie, realmente, ha perdido emotividad, esto, porque los dos equipos, ya son parte, de la Liga Nacional, del Balompié, guatemalteco, incluso, ya han sido invitados, para la primera asamblea, de la siguiente temporada, en donde deberán presentarse, ya como equipos, del máximo circuito, del Balompié, guatemalteco, en los otros deportes, el atletismo, ya le hemos contado, que es la disciplina deportiva, más importante, para Guatemala, es la que mejores resultados, nos ha dado, a nivel internacional, tanto en eventos, del ciclo olímpico, como fuera del mismo, y ahora el atletismo, sigue dando novedades, a través de dos nuevos, récords nacionales, en una semana, el atletismo guatemalteco, ha impuesto, nueve marcas nacionales, tanto en juveniles, como en mayores, este fin de semana, se realizó, en el marco, del campeonato nacional mayor, en las instalaciones, del Doroteo Guamuch Flores, el atletismo guatemalteco, volvió a brillar, a través del campeonato, nacional mayor, pero sobre todo, a través de estas dos, grandes figuras, le hablo, de José Bermúdez, en la rama masculina, y Telma Fuentes, en la rama femenina, estos dos, extraordinarios, atletas guatemaltecos, han impuesto, nuevas marcas, en el campeonato nacional, mayor de atletismo, que se desarrolló, el pasado fin de semana, entre sábado y domingo, en la pista, y el engramillado, del Doroteo Guamuch Flores, casi un centenar, de atletas, de diferentes asociaciones, deportivas, departamentales, de las asociaciones, locales, así como también, de equipos de marca, tomaron participación, en este campeonato nacional, mayor, que es parte, del ranking guatemalteco, y también, para ir conociendo, a las nuevas figuras, del deporte nacional, José Bermúdez, impuso una nueva marca, impuso el récord, en 400 metros, hay que recordar, que el sábado anterior, en la categoría mayor, con un tiempo, de 47, 17 segundos, con lo que superó, lo realizado, una semana antes, 47, 34, que había obtenido, en la participación, en Ciudad de México, y es que José Bermúdez, fue parte, del equipo nacional, que estuvo participando, de un campamento, en territorio mexicano, ahí, a mediados, de la semana pasada, había impuesto, un nuevo récord, guatemalteco, con 47 segundos, y 34 centésimas, sin embargo, ahora, en la pista, del Doroteo Guamuch Flores, hizo 47, 17, bajando en 20 centésimas, su récord personal, y también, imponiendo, una nueva marca, a nivel nacional, en tanto que Telma, fue el tessel, del santo triple, le recuerdo, que esta muchacha, es doble medallista, centroamericana, en los juegos universitarios, realizados recientemente, en Ciudad de Panamá, dos años antes, lo había conseguido también, en territorio catracho, cuando lo hizo, en Tegucigalpa, Honduras, y ahora Telma, impone un nuevo récord nacional, también, con una distancia, de 13 metros, y 52 centímetros, con esto, también consigue, su clasificación, con rumbo, hacia los juegos centroamericanos, y del Caribe, en Barranquilla, Colombia, superando los 13 metros, también entra, a un exquisito grupo, Telma Fuentes, porque son pocas, las damas, que en el santo triple, han superado, esa distancia, y ahora, ella lo ha terminado, consiguiendo, en esta prueba, nacional, y también, impone, un nuevo récord, guatemalteco, bueno, hace algunos días, pues le estábamos, dando a conocer, a noticias, de la emisión, de los pasaportes, estaba complicado, hace algunos días, tomando en cuenta, que los mismos tramitadores, pues obstruían, esta situación, que fluyera, para que los mismos, guatemaltecos, obtuvieran su pasaporte, sin embargo, pues de, de estos días, que estamos hablando, para acá, la situación ha cambiado, porque se ha impulsado, una estrategia, para que los guatemaltecos, incluso, no tengan que madrugar, pero ya tenemos, en la línea telefónica, al ministro de gobernación, Enrique Dejenjar, para que nos informe, al respecto, cuál es esta estrategia, y cómo les ha funcionado, hasta el momento, ministro, muy buenos días, muy buenos días, Vinicio, buenos días, ahí, a toda la audiencia, efectivamente, como dijiste, hace un momento, a partir, del viernes, de la semana pasada, empezamos a implementar, una estrategia nueva, a través de la cual, queremos facilitarle, a todos los guatemaltecos, la obtención, de su pasaporte, por primera oportunidad, o la renovación, del mismo, lo que hicimos, fue, el desarrollo, de una aplicación, que genera, unos tickets, que le permiten, a los guatemaltecos, poder definir, el día, en el cual, quieren llegar, a realizar su trámite, nos encontramos, en las últimas, dos semanas, con el problema, en el que, por mala información, muchos guatemaltecos, llegaban, de madrugada, a tratar, de hacer la cola, antes de que abrieran, las instalaciones, de la emisión, de pasaportes, y el problema, es que, algunos malos guatemaltecos, se aprovecharon, de esta situación, vendiéndoles, los espacios, a las personas, que llegaban, a hacer su trámite, espacio, que realmente, no era necesario, vender, ya que, lo que, estábamos haciendo, es emitiendo, estos tickets, que tienen una, codificación, y numeración, especial, son personales, e intransferibles, y lo que, la gente, estuvo pagando, en el pasado, pues, básicamente, era, un derecho, de acceso, a una cola, que no era, realmente, necesaria, de inicio, entonces, hicimos, una readaptación, de la estrategia, y del módulo, y a partir, del día, de ayer, lunes, empezamos, con la emisión, de estos tickets, o estos, estas boletas, a partir, de las tres, de la mañana, de la mañana, creo, que, los resultados, han sido muy buenos, el día de ayer, ya no tuvimos colas, los, los mantenemos, en implementación, el día de hoy, tampoco, tuvimos colas, el día de hoy, y básicamente, eso es lo que implica, es que ya no es necesario, tener que llegar, a las tres, de la mañana, de inicio, porque ampliamos, los horarios, hasta las siete, de la noche, y como, mencioné yo, en conferencia de prensa, el día de ayer, vamos a atender, hasta el último usuario, que llegue a hacer, la solicitud, de su trámite. Ministro, por ejemplo, si yo quiero mi pasaporte, es un ejemplo, para el día lunes, puedo llamar, a algún lugar, o como puedo obtener, mi ticket, o mi turno, o mi cita, por ejemplo. En este momento, Vinicio, retrasamos, la entrada en vigencia, de la generación, de las citas, por internet, porque nos dimos cuenta, que estos tramitadores, podían aprovecharse, de ese vehículo, de facilitación, para los guatemaltecos, estamos haciendo, una readaptación, del módulo, lo que implica, que mientras tanto, la única forma, para poder llegar, a hacer la solicitud, del trámite, para el mismo día, o para el día siguiente, o en este caso, el lunes siguiente, es que se acerquen, a la unidad, de pasaportes, personalmente, con el expediente, completo, su DPI en mano, y el trámite, de la reserva, digamos, de la cita, tarda menos, de cinco minutos, es un trámite, realmente fácil, y expedito, que lo pueden hacer, en cualquier momento. ¿Libretas de pasaportes, se tienen, ministro? ¿Tenemos suficiente inventario, de libretas, de pasaportes, de inicio, ese no puede ser, ya la acondicionante, por la cual, las personas, piensen, que tienen que madrugar, para llegar a traerlo, y, básicamente, lo que implica, entonces, es que, le pedimos, a toda la población, que no madruguen, lleguen a la hora, en la que abren, la unidad, de pasaportes, no es necesario, por favor, que le paguen, a nadie, por hacerles, el trámite, o porque les den cola, consideramos, esta acción, como una acción, de los malos, guatemaltecos, que se aprovechan, del desconocimiento, de otros guatemaltecos, y, de corto plazo, de inicio, dentro de nuestros planes, estratégicos, está, tener otros puntos, de servicio, a nivel, de la capital, y luego, a nivel nacional, para que, le acerquemos, el trámite, al usuario, y que se le facilite, mucho más, el proceso. Importante información, que usted nos traslada, si nos puede repetir, ministro, disculpe la molestia, del tema, de los horarios, y los días, en que están atendiendo, por favor. Por supuesto, abrimos, a partir de las 7 de la mañana, el servicio de inicio, y cerramos, a las 7 de la noche, de lunes a viernes, y eventualmente, la demanda lo exige, vamos a abrir, también, los días sábados, pero la verdad, a raíz, de lo que hemos experimentado, a partir del día, de ayer lunes, y hoy martes, creo que el horario, es lo suficientemente largo, como para poder atender, a todos los usuarios, que soliciten, sus pasaportes, pero estamos, en la total disponibilidad, de ampliar los horarios, que así se requiere, porque, somos una entidad, de servicio de inicio, y estamos claros, del compromiso, con el pueblo guatemalteco. Por último, ¿hay algún teléfono, de denuncia, tomando en cuenta, que los tramitadores, siempre llegan, y tratan de, pues, hacer estos, engaños, o bien, persuadir a la población, para que, venderles el turno, por ejemplo? Bien, estamos tramitando, un número de cuatro dígitos, de inicio, pero mientras tanto, las denuncias, se pueden hacer, al 2411, 2412, repito, 2411, 2412, es la dirección general, ahí pueden hacer, sus denuncias, invitamos a los guatemaltecos, a que por favor, denuncien, para que nosotros, como Ministerio de Gobernación, podamos darle seguimiento, a esas denuncias, y eventualmente, en general, los resultados, que esperamos. Muy bien, muchas gracias ministro, está muy fácil el teléfono, le agradecemos bastante, por esta información, que ayuda, mucho al guatemalteco, que quiere hacer su trámite, del pasaporte, 2411, 2412, el número de teléfono, para que usted pueda llamar, si tiene alguna denuncia, ya sea porque los tramitadores, están en este lugar, o porque, se necesita la agilidad, del tema del pasaporte, o alguna duda, que usted tenga, ya sabes el número telefónico, agradecemos entonces, la información, vamos ahora, con más noticias, ya que se está reportando, pues información, también desde, desde este centro de emisión, de pasaportes, con Vicky Castillo, pero más adelante, nosotros vamos a tener, más información al respecto, ahora vamos, con Vicky Castillo, con más información, de interés. Así es Vinicio, tenemos ahora más noticias, cuando son las 8 con 3 minutos, ante el atraso, de la resolución, de la corte de constitucionalidad, en el caso, de la mina San Rafael, trabajadores, y extrabajadores, se manifestaron, a las afueras, de la corte, la embajada, de los Estados Unidos, también instó, a que la entidad, emita una resolución. Más de 400 personas, que trabajaban, en la mina San Rafael, Las Flores, ubicada en el departamento, de Santa Rosa, se reunieron, frente a la corte, de constitucionalidad, para exigir, a los magistrados, un dictamen inmediato, porque ellos, y sus familias, se han visto afectados, por la suspensión, temporal, de actividades, de la mina. Sergio Ocetino, yo todavía trabajo, en Minera San Rafael, pues hoy tenemos, ya 11 meses, verdad, hoy estamos acá, trabajadores, y extrabajadores, de Minera San Rafael, ahí sigue, pidiendo un apoyo, para que nos den la oportunidad, de seguir trabajando. Además de eso, ¿qué es lo que piensan, realizar ustedes, a partir de hoy? Estamos, hemos estado instalados, haciendo vigilias, verdad, hasta que nos den la resolución, vamos a quedarnos acá, hasta que nos den resolución, verdad. Vivimos, todos los que están acá, son de San Rafael, Las Flores, y aldeas alrededor, verdad. Además, del sueldo, los proyectos, se han visto afectados, por no estar abiertas a la minera. La economía, en el pueblo, usted, o sea, la verdad, es que los negocios, han estado, recaendo, ahí sí que, a pique, va usted, porque no tenemos, lo que es, este, circulación de dinero, entonces, al no haber circulación de dinero, realmente, nuestro municipio, está bastante, bastante mal. Los trabajadores, acamparon afuera, de la corte de constitucionalidad, y afirmaron, que permanecerán ahí, hasta tener, una respuesta. Uno de ellos, explica la importancia, de la mina. Estamos apoyando a los trabajadores, de la mina San Rafael, que es una de las minas, por si la, pues la gente no lo sabía, es una de las minas, de plata más grandes del mundo, y que fue cerrado, por un amparo, que a capricho, de la corte de constitucionalidad, no levantan. Ustedes pueden ver, cómo hacen un amparo, de un día a otro, en cosas que les conviene, pero ahora no llevan, 200 días, parado en industria, parando un pueblo, toda esta gente, trabajaba ahí. La embajada de Estados Unidos, también instó, a una resolución expedita, en el caso, de la minera San Rafael, a través de un comunicado, aseveró, que es importante, que la corte de constitucionalidad, dictamine sin demora, sobre los casos, como el de la mina San Rafael, el gobierno, de los Estados Unidos, alienta, a todas las partes, a las autoridades, pertinentes, y a las comunidades, locales, a que trabajen, para lograr, una solución, transparente, y de beneficio, para todos. El sector empresarial, del país, sostuvo una reunión, en casa presidencial, con el mandatario, Jimmy Morales, en donde abordaron, temas de interés nacional. Autoridades, del comité coordinador, de asociaciones, agrícolas, comerciales, industriales, y financieras, CACIF, se reunieron, con el presidente, Jimmy Morales, debido a la problemática, actual, en el puerto, de Santo Tomás, de Castilla, derivado, de los procesos, de carga, y descarga. El tema, de Puerto, Santo Tomás, de Castilla, que, como saben ustedes, muchas navieras, han manifestado, que ya no quieren, trabajar en Guatemala, y ya están reduciendo, sus embarques, de, rutinarios, a, a lo mínimo. Lo que hace, factible, de que mucha gente, tenga que trasladar, su mercadería, a Puerto Cortés, en Honduras. Este es un problema, que viene de, administraciones anteriores, falta de una infraestructura, apropiada, de modernización, remolcadores, etc. Y creo que, hay, soluciones, que se plantearon en la mesa, que se les van a plantear, en los próximos días, a los, a los navieros, para que, las operaciones, continúen, de una manera normal. Bien, continuamos con más noticias, los jueces del Tribunal C, de mayor riesgo, finalizaron, de conocer, las evidencias, y testigos, para resolver, la situación jurídica, de cinco militares, retirados, a quienes se les acusa, de hechos ilícitos, durante el conflicto, armado interno. En la penúltima audiencia, celebrada, en el 13 nivel, de la Torre de Tribunales, los integrantes de la Judicatura, escucharon, la última palabra, de cuatro procesados, los privados de libertad, Francisco Gordillo, Edilberto Letona Linares, Manuel Antonio Callejas, pasaron al estrado, para realizar, su petición. Benedicto Luzga García, lo hizo, desde el Hospital Militar. Honorable Tribunal, espero que el análisis, que ustedes, harán, sobre, lo que ha sido, este juicio, de ahí se determine, la absolución, de los delitos, por los cuales, se me ha juzgado, y se me otorga, la libertad. Finalmente, deseo expresar, que mi vida, siempre, ha estado inspirada, en lo que la Biblia dice, en la parte, conducente, que se refiere, a lo siguiente, y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres. Pero, tengo en el fondo, una tranquilidad espiritual, me siento tan seguro, de poder, verlos aquí, con respeto, y con admiración, sin nada, sin tener que avergonzarme, de nada, porque nunca, he actuado, de mala fe, por los principios, que tuve, principalmente, en mi hogar. Y ratificar, lo que yo dije, en mi primera declaración, cuando se inició, este proceso, el cual fue, que yo, nunca, tuve conocimiento, del supuesto caso, que presentó, el ministerio público, que tengan, muy buenas tardes, con permiso. No tengo nada, que decir, por respecto, a lo del caso, te dicen, porque yo, no sé nada, absolutamente, nada, de ese caso, como no sé, nada, tampoco, del otro caso, que me, en línea, allá, con, que en paz. Da por terminado, el debate oral y público, se retira, a deliberar, de forma secreta, es decir, analizar, a estudiar, a comparar, los documentos, los peritos, los testigos, del ministerio público, de los creyentes, de los abogados defensores, sus conclusiones, los argumentos, a poder hacer un balance, de la ley, de esa cuenta, en el análisis, y en el criterio de ellos, resolver lo que en derecho, corresponda. Ministerio público, ha hecho solicitudes, de 70 a 112 años, de prisión, en contra de los 5 militares, retirados, los militares, en situación de retiro, fueron capturados, en enero del 2016, dos años después, se resolverá, su situación jurídica, en un tribunal de sentencia, de mayor. Continuamos ahora, con más noticias, y vea usted, la licenciada, Elsie Sierra, directora de T13 Noticias, fue reconocida, como embajadora de la paz, en acto solemne, que se realizó, en el Palacio Nacional, de la Cultura. Quiero iniciar, las palabras de hoy, con una gracia, de los hermanos, de la paz, recibe, cuatro, necesidades, necesidades, verdad, justicia, amor, así, inició su discurso, de agradecimiento, luego de ser nombrada, embajadora de la paz, la periodista, y directora de T13 Noticias, Elsie Sierra, un evento especial, que tuvo lugar, en el patio de la paz, del Palacio Nacional, de la Cultura, donde también hizo cambio, de la Rosa de la Paz, Nosotros, como Secretaría de la Paz, debemos hacer una revisión, de la trayectoria, que tenga la evidencia, comprobable, que haya, también, respaldo de organizaciones, o entidades, a esta persona, a quien le piden, ser embajador, o embajadora de la paz, hay una comisión interna, la Secretaría, también lo hace, el Ministerio de Cultura, ambas instituciones, nosotros, por ser la rectora de la paz, el Ministerio de Cultura, lo tiene por acuerdo, ministerial, y nos complementamos, trabajando estos eventos, que son muy importantes, de reconocimiento, a personas, que trabajan, en ámbitos, sociales, culturales, y sobre todo, en el marco, de los derechos humanos, de personas, que son más vulnerables, un reconocimiento, merecido, por su trayectoria, y la labor social, que le brinda, el privilegio, de ser embajadora, y la compromete, a continuar, con esa mística, de servicio, primero, es un honor, un privilegio, ser embajadora, de la paz, bueno, y una representante, de medios de comunicación, verdad, que así debiese ser, los medios de comunicación, debemos, hemos jugado ese papel, de alguna manera, creo que es importante, pues es un compromiso, que yo adquiero, con Guatemala, con mi patria, con mi país, con mi familia, con mis amigos, de tratar, de fomentar, a través, de mis actividades, o de lo poco, que pueda aportar, a la paz, en Guatemala, para que creamos, y podamos tener, mejores oportunidades, la asociación, de hondureños, residentes, en Guatemala, impulsó la propuesta, aluntar el interés, de la periodista, en ayudar, a los más necesitados, Él sí ha sido nuestra mariposa, ha creado un efecto, que ha permitido, que sus acciones de amor, y gratitud, apoyando nuestras actividades, tengan como repercusión, obras sociales, que llegan a los sectores, más vulnerables, de Guatemala. He estado, leyendo, y conocido un poco, la trayectoria, no solo en academia, como lo dije, de la licenciada Sierra, pero también, el increíble trabajo social, que hace con la sociedad, de Guatemala, empoderando a mujeres, ayudando a la niña, guatemalteca, el tema de discapacitados, yo creo que es muy, oportuno reconocerlo. Me siento muy orgullosa, la licenciada, Elsie Sierra, ha sido una luchadora, de la equidad de género, en nuestro país, sus proyectos, en beneficio, de todas las mujeres, guatemaltecas. Un orgullo, para nosotras, las mujeres, tener una gran representante, como ella. Elsie, se ha proyectado, a todos los niveles, la queremos mucho, admiramos, su talento. Bueno, en la semana pasada, le presentamos, la historia, de vida de Doña María, quien perdió, a sus hijos, a causa, de las extorsiones, pero, gracias, al buen corazón, de ustedes, nuestros televidentes, la historia, ha cambiado, para bien. Hoy, de nuevo, viajamos, hacia Fraijanes, esto luego, de la pronta respuesta, que tuvimos, por parte de ustedes, acá estamos, con Doña María, a quien le trajimos, unos víveres, que le enviaron, el agradecimiento, me imagino, es grande, hacia las personas, por la respuesta, que le dieron. Sí, muchísimas gracias, a las personas, que me llamaron, para el trabajo, y con lo que me regalaron, también, se los agradezco, que Dios me los bendiga, a todos. Doña María, antes de realizar el reportaje, a usted, nos estaba comentando, que debido, a su edad, ya no conseguía, una oportunidad laboral, sin embargo, ahora, gracias a Dios, ha tenido varias propuestas. Sí, señor, sí es, me han llamado, bastante, de los trabajos, para entrevistas, y, le doy gracias a Dios, y gracias a la gente, que me está ayudando. A Doña María, le asesinaron, a sus dos hijos, hace varios años, quienes eran, pilotos de transporte, esto por represión, por no pagar, la extorsión, ella se encontraba sola, pero ahora, la historia, es distinta. Sí, así es, viera que me, me estuvieron llamando, unos primos, que tengo, este, encontré, después, en ellos, que me van a ayudar, entonces, yo se los agradezco. ¿Se volvió a comunicar con ellos? Sí, después de tantos años, señor. ¿Cuántos años tenía, de no saber de ellos? Pues, tal vez, unos 12, o 13 años, de no saber de ellos, pero sí, ahora sí, la verdad, que ya, encontrado. Ahora le dijeron, que iban a estar pendientes de usted. Sí, así es. Ahora, su semblante, ha cambiado, y los ánimos, también. Sí, ahora estoy feliz, señor, porque, sí, encontré, gente que sí, me está ayudando, con, con levantarme el ánimo, porque, ya sé, que la de la tercera edad, sí podemos trabajar, ¿verdad? Y es que, muchas veces, no se espera, tanto una ayuda, con comida, o económica, sino que, con tan solo una llamada, y que le digan, que, que va a salir adelante, y que usted va a poder estar bien. Sí, sí, así es, señor, le levantan a uno, bastante el ánimo, y, y le doy gracias a Dios, y a las personas que me llamaron. Y es de esta manera, como una vez más, le queremos agradecer, todo el apoyo, que nos ha brindado, en nuestras historias de vida, y así, poder ayudar, no solo a ella, sino que a varias personas, a salir adelante. Con imágenes de Miguel Bala, reportó para el noticiero, de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. ¡Ay, como quisiera tener una foca aquí! ¡Ay, no! ¿Para quién? Para los dos. ¡Qué foca! A mí me encantó, a mí me encantó los Transformers. Los Transformers, sí, qué ingenio, qué ingenio, qué ingenio. Me encantó, realmente. Qué lindo terminar con esta sonrisa, y agradeciéndole a usted también, y pidiéndole que sonría, por favor, ustedes de verdad, regálenle una sonrisa, a toda la gente que se encuentre por ahí. Pues sí. Es gratis. Es gratis, es lindo, y además, también impacta tu entorno. Así es que así, los videos virales en las redes sociales. De esta manera, tiene que empezar usted su día, definitivamente, con buena actitud. Gracias por su preferencia. Hasta pronto. Hasta pronto.